como están amigos y amigas aquí en el interior de la campiña trabajando duramente realmente aquí para toda la fanaticada de la página aquí trabajando en los nuevos vídeos que vienen para la página que es de tardes de cantadera de baile y bueno continuamos trabajando y aquí disfrutando de un almuerzo muy suculento mi señora preparó arroz con puerco y bajando aquí con una sabrosa agua mineral de la campiña que el pozo así que espero que los gusten los nuevos vídeos que vienen y los compartan y comenten y siempre dame el apoyo con él con un like un manito arriba y compartiendo en sus redes sociales y saludos para toda esa gente que diariamente nos ve en diferentes puntos partes en nuestra publicación en nuestros vídeos y espero que sigamos trabajando y todos arduamente para que ustedes puedan disfrutar de las costumbres y tradiciones de las campiñas y de las festividades y todos saludos y tengan excelente día